Gracias, Manolo. Si vamos a hablar acerca del defensor del pueblo, polémica elección que se ha realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero, ¿qué pasó si este tema no lo debían tocar el día viernes? El señor Pedro Calizaya es ahora oficialmente ya el defensor del pueblo elegido. Se logró con 95 votos a favor, sí, logró los dos tercios que se necesitaban. Pero usted dirá, ¿cómo? Entonces, ¿los asambleístas de oposición también votaron por él? No, señores, la mayoría de los asambleístas estaban con licencia por los festejos en Santa Cruz. Es por eso que se aprovechó la ausencia de muchos de ellos y se cambió el orden del día. Ya algunos asambleístas de oposición lo habían advertido el día jueves y señalaron el presidente de la Cámara de Diputados, quien estaba fungiendo como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esto por la ausencia del vicepresidente por un viaje que tiene la autoridad, resulta de que convocó a esta sesión. Los asambleístas de oposición alertaron a sus colegas y señalaron de que el movimiento al socialismo estaba intentando elegir al defensor del pueblo, que por lo menos cambiaría en el orden del día. Sin embargo, se realizó este encuentro y fue así. El señor Pedro Calizaya ahora es el nuevo defensor del pueblo. ¿Y qué pasó mientras se realizaba esta elección? Bueno, lo que sucedió es esto. Mire usted, ahí están las imágenes. Amáis de enfrentamientos entre los propios legisladores, quienes justamente reclamaban. Ahí están, miren, algunos letreros incluso. Ahora, la oposición señala de que es ilegal justamente esta elección. Pero, ¿qué dijo el presidente de la Cámara de Diputados, don Freddy Mamani? Escuchen. Se ha nombrado ya al defensor del pueblo y al que se cayó, ustedes saben muy bien, es el señor Pedro Calizaya. Él es el nuevo defensor del pueblo. ¿Qué corresponde ahora? Ahora, corresponde cumplir con el acto protocolar, que sería la posesión. El día de mañana vamos a reunirnos con las autoridades para coordinar el día y la hora para su posesión de esta nueva autoridad. Y inmediatamente ya debe tomar las riendas de la defensoría del pueblo para poder trabajar por todos los bolivianos. Eso es lo que corresponde ahora y esperamos eso, que podamos tener cuanto antes y de esa manera ya se pueda o pueda ejercer su cargo, señor Calizaya. Ya hay nuevo defensor del pueblo. Así es, usted lo está viendo justamente en pantallas. Pero, ¿quiere saber quién es él? ¿Quiere más detalles? Ahí se lo mostramos. Gracias. 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 Gracias.